Profe, buenos días todavía Preguntarle cómo ve el equipo Para encarar la Leeds Cup Y si va a tomar en cuenta Tanto a Celia Herrera Como a Sebastián Córdoba Para que vean minutos en estos partidos Bien, vemos Bien el equipo Encarando con total Seriedad y profesionalismo Y responsabilidad de este torneo Es muy importante Para nosotros Por el sentido de que cada torneo que Nos enfrentamos y que disfrutamos Siempre vamos a prepararnos Y a enfrentarlo para ganar Ociel y Córdoba van a viajar Sebastián ya ha hecho Algunos minutos de fútbol Va en proceso Va muy bien Lo estamos llevando Con toda el área médica Y de rehabilitación Muy pausado Y muy seguro Y esperemos que tenga Que sea la idea De que tenga minutos Al igual que Ociel Que se vaya incorporando Y que vaya primero Conociendo a los compañeros Y que ya se vaya incorporando La idea De cómo juega Tigre De cómo juegamos nosotros Y de lo que pretendemos Que él haga Que el talento Y las jugadas que él tiene Las pueda Desarrollar Y volcar Cancha Profe, buenos días Buenos días Con Reina del periódico Cancha En ese sentido ¿Cómo vislumbra usted La competencia? Por ejemplo Al llegar a Ociel Tiene dos jugadores Con proyección Como en el caso También de Diego Lainez Que puede desempeñar Por la misma banda En el caso de Ociel Y si me permite Una segunda pregunta ¿El nivel que ha visto Esa competencia De la Liscop En estos pocos días Que lleva Y a lo que se enfrentará Tigres En ese torneo? Sí, es lo que buscamos En la competencia interna Prácticamente Hay dos jugadores Y en algunas posiciones Hasta tres jugadores Que compiten Y que Siempre Lo que nos gusta Es Gracias a competencia Sana y honesta Que permita Elevar el rendimiento El nivel No solamente De la posición Sino de todo el equipo Y eso es lo que buscamos Y aquí Como lo dije En su momento Ociel llega Para potenciar La posición Y no para desplazar A nadie Y que esté bien Y que sea necesario Para Para cada partido O determinado partido Iniciar Después Con respecto Al torneo Lo veo muy competitivo Vi Muy buen nivel A equipos De la MLS Con muy buen nivel Jugando Con sus planteles Principales Creo que No se puede Subestimar a nadie Hoy en día No se puede Subestimar a nadie Entonces Por eso Al principio Le decía Que vamos a ir Y vamos a participar Y vamos a competir Con total responsabilidad Porque La institución Tiene un prestigio Y que tiene que mantener Entonces Veo que tiene Muy buen nivel La competencia Y por eso Nos estamos preparando Como para Como para darle Continuidad A lo que es El torneo de la liga Y seguir preparándonos Para cuando se realinen El torneo de la liga Sergio ¿Cómo estás Sergio Treviño De Fox Sports? La primera ¿Te deja Te deja algo O te advierte algo El que los equipos De la MLS Hayan Pues en esta primera jornada Dominado a los mexicanos Algo por ahí Mazatlán Fue el único Que sacó victoria Pero los demás Incluso Puebla Fue goleado Por Minnesota Te deja Alguna advertencia De esto Y la segunda Con la llegada De los Ciel Tigres Ya no va a buscar A nadie más O todavía Falta mucho tiempo Para cerrar el mercado Pero buscarás Algo más todavía En el mercado Veranero Si por eso Por eso te decía Que no podemos Subestimar a nadie Tenemos que Encarar esto De tal Seriedad Porque Vimos esas Esas sorpresas Atlas también ganó Pero Este No fue nada fácil Son muy competitivos Que les puedo decir De lo que ustedes Ya han visto Son las características De los equipos De la MLS Mucha Mucha Mucho vértigo De mucha velocidad De transiciones Mucho físico Hay jugadores Que tienen muy buena calidad Técnicamente Son buenos Hay extranjeros Que Que refuerzan Y que Hacen que El equipo En el que están Los potencialice Entonces No se puede Subestimar nada Hay que A nadie Y hay que ir Con todo Después Con la otra Pregunta Mientras estén Las Las fechas Abiertas Hasta que no se cierre El periodo de pase Así correctamente Es Tiene posibilidades De mejorar El plantel Pero La realidad es que Estoy muy contento Muy conforme Con el equipo Que tengo Y No tengo Nenun problema Y Con toda la Conciencia De que este equipo Puede Pelear y disfrutar Ambos torneos Y un buen amigo Víctor Gracias ¿Qué tal? Buen día Víctor Álvarez De ESP Preguntarte Tiene un torneo Alterno Evidentemente Tú eras Sudamericano Y cuando se Jugaba la Copa Libertadores Se decía Que había un aporte Para el equipo Mexicano Desde tu punto De vista Este torneo Con los equipos De la MLS ¿Qué le aporta Al pueblo mexicano? Si vas a comparar La MLS Con el torneo De la Copa Libertadores Yo creo que La Copa Libertadores Tiene mayor exigencia Mayor de él Juegan los equipos Que calificaron Y que se ganaron El lugar Para jugar La Copa Libertadores Ellas son los mejores De cada país De cada liga Entonces Por supuesto Que jugar Una Copa Libertadores Es mucho más Exigente Mucho más competitiva Que este tipo De torneos Equipos que Se están también ¿Cómo te puedo decir? Mejorando Cada día Cada año Cada torneo Están mejorando Su plantel Están mejorando Su liga Pero no alcanzan Un nivel Como una Copa Libertadores Pero En puntual Hoy Para nosotros Nos viene bien Participar En este tipo De torneo Porque no hemos tenido Los partidos Que necesitamos Para la preparación En la pretemporada O para la preparación Para iniciar El torneo De liga Entonces Nos viene bien Para nivelar El plantel En minutos Hay jugadores Que necesitan jugar Hay jugadores Que necesitan Adquirir ritmo Para volver A estar en su nivel Y seguir compitiendo Por el puesto Entonces En este momento El torneo A nosotros En particular Y en este momento Nos viene muy bien Poderlo disfrutar Porque nos permite Tener esa Esa posibilidad De partidos Para que Los jugadores Que tienen Menos ritmo Puedan deselevar Darle minutos Si le van a soltar Últimas dos preguntas José Luis Robert Dentro de Esta exigencia Y de lo que se ha visto Tomando un poquito Más el nivel Que han mostrado Los equipos mexicanos Contra los MLS Que obligación En el caso Tigres Monterrey América Los equipos En este último Son más importantes De ganar De imponer Digamos Ese prestigio De la liga mexicana Y por otro lado Si tendrías La llegada De Sergio Canales De Monterrey Que ya oí Sin duda Que Que Los equipos De México Tienen O Por historia O No sé por qué No Bueno Creo que Por lo que ha sucedido Siempre Que normalmente Se le gana Pero como te digo Te digo eso Yo veo que los equipos De la MLS Han Ido mejorando Con respecto A contrataciones De jugadores Ya no es como antes Que venían Casi todos O la mayoría En el retiro ¿No? Más que por el nombre Más que Para jugar Venían por el nombre Para poder Atraer a la gente A que vaya a ver El fútbol El soccer Hoy ya no es así Hoy ya ves Jugadores jóvenes Con Muy buenas Cualidades De jugadores Extranjeros Que son Muy buenos Técnicamente Y tácticamente Son muy inteligentes Que tienen toda la lectura De juego Son fundamentales En sus equipos Y prácticamente En todos los equipos Hay una variedad De jugadores Puedes encontrarte Colombiano Puedes encontrarte Croatas Brasileros Argentinos En un equipo Tenés Variedad De jugadores De diferentes países Y eso Lo hace Lo hace complejo También Entonces Yo creo que Se ha venido Potenciando La liga La MLS Y hoy No es nada fácil Ganar un equipo De la MLS Entonces Hay que Por eso digo Hay que salir Con todo profesionalismo Con total profesionalismo Con mucha determinación Y no es que Vas y vas a Vas a enfrentar A un rival Y vas a decir Que es ganando fácil Porque no es así Entonces Hay que prepararse bien Y disfrutarlo Con total serio Y con respecto Al jugador Que viene Arrayado No creo Que me corresponda A mí Creo Dar una opinión Sobre una comparación De un equipo Rival Y mucho menos Arrayado Creo que Están haciendo Un gran esfuerzo Eso sí veo Están haciendo Un gran esfuerzo Para tener Para tener siempre Su plantilla Muy competitiva Y crear juegos Importantes Y creo que Para nadie desconocido Que todo Es muy importante Y bueno No te puedo decir Más nada Última pregunta Gracias Alejandro Cover por acá Rubén Almaguer De Postes Deportes Es evidente Tigres Cover En los últimos años En el fútbol mexicano En la Liga MX Ha sobresalido Es el reciente campeón Contigo Eso le da también Para sobresalir Y ser favorito En este torneo O consideras Que hay equipos Del MLS Que son más fuertes Que tienes Para encarar Este copo Es que La responsabilidad De nosotros Siempre La responsabilidad Que juguemos El torneo Que juguemos Siempre la responsabilidad La tenemos De competir Y de buscar Siempre Que haga A instancias finales Y Y Para el campeón Pero tenemos Que ser respetuosos Con los demás Rivales Tenemos que ser Respetuosos Con los equipos De la Liga Y lo digo así Diferenciado Porque conocemos Perfectamente Los equipos Del Fútbol mexicano Quizás Si bien Seguimos La Liga Del MLS No tan En profundidad Pero Por eso les digo Que hay Vemos equipos Que En otro momento Eran Ganables Por no decirlo No me gusta decirlo Fácilmente Pero era Era un alto Porcentaje De favoritismo Para el equipo Un equipo mexicano Pero Un equipo de Hoy yo no lo veo así Y Bueno Hoy tenés que prepararte Tenés que Estudiarlo Tenés que Ir con Con un plantel Que sea Competitivo Un plan de juego Que Estés convencido Que puedas ganar Y convencer a los jugadores Que con ese plan Vamos a ganar Porque si tú Lo dejas Al Libre Ahí se va Te puede llevar Una sorpresa No podemos Ustedes que va a ganar Muchas gracias Señor Buen día Gracias Gracias